Hola amigos, soy Marcela Gael. Junto al Departamento de Biblia del Arzodispado de Santiago, queremos invitarlos a dar inicio al mes de la Biblia, orando y cantando con la Palabra de Dios. El lema de este año es Caminemos Juntos con la Fuerza del Evangelio. Por eso, en este hermoso programa, queremos abrir el corazón de par en par y queremos poner en el corazón del Señor nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros cansancios, dolores y también nuestras esperanzas, orando, cantando, junto a queridos amigos, músicos católicos y también caminando juntos con la Fuerza del Evangelio. Los esperamos este miércoles 1 de septiembre a contar de las 19.30 horas en las redes sociales de la Iglesia de Santiago, Facebook, Youtube. Los esperamos, no falten. Que Dios los bendiga.